Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Farke Sports. Hoy hablaremos acerca de Mauro Icardi, pero todavía. Antes de eso, recordarles que tienen que suscribirse al canal, tienen que seguir apoyando para que esta comunidad crezca. ¿Y cómo puedes hacerlo? Compartiendo los vídeos y suscribiéndote. Suscríbete al canal para que seamos muchos más y podamos seguir subiendo más contenido. Sabemos que ustedes son nuestro máximo apoyo. De antemano, gracias por ello. Ahora sí, nos vamos al tema. Desde que Mauro Icardi llegó al PSG, no ha parado de meter goles. Está intratable, está imparable el hombre. Parece que el cambio de aires, el cambio de ciudad le ha hecho muy bien. Lo que todos nos preguntamos es, ¿cuál ha sido el motivo para que la directiva del Inter decidiera o tomara la decisión de ceder al jugador al PSG? Si él era el capitán, él era una de las estrellas del equipo. Eso y más, se lo explico a continuación. Pues la mala relación entre el Inter y Mauro Icardi ya venía desde enero del 2019. Por una parte, en una entrevista para el diario Corriere de la Cera, Juan Danara, quien es la esposa y representante del futbolista, contó lo siguiente. El Inter necesitaba venderlo, pero él era el capitán y no quería abandonar el club. En enero pasado se negó a ser transferido a otro equipo. Él respondió, soy el capitán y no dejaré este equipo. Y fue entonces allí que las relaciones se rompieron, según lo que contó Juan Danara. Pero el Inter no se quedó tranquilo porque contraatacó, porque según el Inter, Mauro Icardi tuvo una serie de comportamientos que incomodaban a sus compañeras. Y eso, junto a las polémicas declaraciones de Juan Danara sobre sus posibles renovaciones de contrato de su esposo, provocaron la ruptura. Y de una manera que terminó sorprendiendo a todos, el 2 de septiembre, el mismo día que se cerraba el mercado de pases de la temporada 2019-2020, Mauro Icardi estaba fichando para el Paris Saint-Germain por una temporada con opción a compra. Y como lo dije al inicio, vaya que le ha hecho muy bien el cambio a Mauro Icardi y también al PSG. Le ha funcionado la apuesta, porque al no jugar Neymar ni Cavani por lesión, quien puede suplir ese vacío es Mauro Icardi, el argentino. Icardi lleva seis partidos con el PSG, en las cuales ha convertido cinco goles. Y si sigue con esa racha goleadora y se mantiene en la temporada, estoy segurísima, segura, que el PSG va a querer comprar su pase definitivo. De acuerdo a medios franceses, eso es lo que el PSG está evaluando. Su pase está valorizado en 70 millones de euros. Y bueno, claro que lo pueden comprar. Si pagaron 222 millones de euros por Neymar, 70 millones es como un sencillo para el equipo o para el club que preside Nasser Al-Khelaifi. Y a todo esto, imagino que el Inter estará sufriendo el haber cedido al PSG a su figura, a su ex capitán. Mientras que al equipo de Milán le está yendo, está sufriendo en la Champions League, a Mauro le está yendo de maravilla en el PSG, allí en Francia. Y a todo esto, ¿ustedes qué creen? Déjenme saber lo que piensan dejando su comentario aquí debajo. No se olviden que tienen que darle like al video, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse. Suscríbete a Farge Sports para que la comunidad siga creciendo y para que podamos seguir subiendo más contenido, más videos. De antemano, muchas gracias por haber estado allí viendo el video y nos vemos en la próxima. Chau, chau.